De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas, del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugará una encerrona y si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolito verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que besé no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba Cuando te vengas conmigo, el sur que te prometí tiene al sur otra frontera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente y el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro, tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir medio del tesoro Tengo el mapa del mosque Tengo dosis del tesoro Tengo dosis del tesoro Te digo dosis del tesoro Desde el tesoro